Hola, bienvenidos. En esta oportunidad me gustaría revisitar el video que hice sobre el mantenimiento adecuado de los carretes. Después de una pregunta de una persona en el foro pescandogonmosca.cl me quedo dando vuelta el tema del tipo de aceite y que es adecuado o no para mantener engrasados o aceitados los carretes. Entonces me puse a googlear y a estudiar sobre rodamientos y temas similares en Ebay sin que tuviera mucha relación con los carretes. Y lo otro que hice fue me puse a leer todos los manuales de mantenimiento de los carretes que tenía, independiente si tenía el manual o no porque si no lo tenía me lo conseguí en internet. Y lo que saltó en esa investigación fue que se necesita utilizar aceite como este líquido o grasa como esta o esta para diferentes componentes de un carrete. Es decir, lo ideal desde el punto de vista mecánico es utilizar los aceites en rodamientos y la grasa en los engranajes. Por lo tanto lo que voy a tener que hacer ahora es volver a pasar por todos mis carretes y aplicar grasa en los engranajes y ejes y aceite en los rodamientos. Lo bueno es que me va a servir para tratarme un rato y quise subirlo en el video porque así ustedes también se informan. Yo normalmente lo hacía con aceite, lo he hecho con aceite y nunca he tenido problema. Sin embargo la idea de este canal y de compartirlo con ustedes era aprendiendo. Y lo que aprendí básicamente es que tanto la grasa como los ejes, perdón, tanto los engranajes como los ejes es conveniente mantenerlos con grasa y los rodamientos con aceite. Vuelvo a repetir, deben tener cuidado con que les vaya a caer aceite o grasa al sistema de freno. Ahora bien, para que se hagan una idea, yo estos implementos los compré en Ebay. Se demoran como 3 semanas en llegar y me cuestan más de 5.000 pesos o 10 dólares. Y quise asegurarme porque en el caso del carrete Orbeez, el Batenkill con el que hice el primer review de mantenimiento de carretes, indica Pen Rear Loop. Y también encontré un kit que a lo mejor les puede interesar que incluye las dos cosas, la grasa, Pen y el aceite. Vienen en un paquetito, yo guardé las instrucciones porque aquí se indica los lugares ideales en donde aplicar el aceite y donde aplicar la grasa. Este pack también vale entre 10 y 15 dólares, o sea, como alrededor de 8.000 pesos en Ebay. También lo compré en Ebay y se demoró en llegar más o menos lo mismo, 2 o 3 semanas. Espero que, esto para mí fue aclaratorio, espero que para ustedes igual y contribuya a mantener en mejor estado y para que nos duren muchos años nuestros equipos. Gracias por mirar el video, por conectarse al canal, si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos y si tienen algún comentario déjenlo ahí abajito en la sección comentarios. Gracias. Gracias.